Música Hey gente, como están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles una nueva pelea O bueno, la primera pelea con el equipo que hicimos ayer en nuestro team building Nuestro equipo de lluvia Oh boy Tiene un equipo interesante, peligroso Tiene Hoopa Unbound Es la primera vez que me voy a enfrentar a un Hoopa Unbound De hecho es la primera pelea que tengo desde que Hoopa salió oficialmente Entonces podemos ver que tiene a Hoopa Unbound Tiene también a Scizor Needle Queen Houndoom Dragon Knight Better Alligator, ok Mi Ifa Tree puede comenzar en contra de su... no Si él empieza con Needle Queen Y Ifa Tree no tiene mucho que hacer en contra de él Vamos a ver Creo que si empiezo con esteroides y lo mega evoluciono desde el principio Sería una buena opción Aunque podría hacer eso con el Hypno Sapo ¿Qué item tiene Loki? Tengo solamente 20 segundos Knock Off, Sloth Bomb, Hurricane y Dream Dance No, saben que vamos a empezar con nuestro Hypno Sapo Lluvia asegurada Ayer... no ayer que ustedes vieron el video de... o bueno que se subió El... El video del Team Building Si no ayer que... que... Estaba intentando grabar esta pelea Estuve como una hora buscando pelea y nadie quiso pelear Si, va a empezar con Needle Queen Les aseguro que vienen las Stout Trophs en camino Ahora... eh... aquí el problema para él Es que o se queda y resiste un... y recibe un... Snap super efectivo Skull en la lluvia O cambia El único que resiste... bueno Los únicos dos Pokémon a los que les gustó Que podrían recibir más o menos bien el Skull Son Dragon Knight y Feraligator Ninguno de los dos le gustaría estar quemado Entonces... tengo las de ganar Por cierto... Yo había dicho que iba a ponerme más ropa para grabar Pero está haciendo mucho calor Lo siento Vamos a utilizar Skull Oh, va por el Toxic Yo sabía que iba a ser un Nido Queen Defensivo Pero no sabía... Pero yo pensé que iba a empezar poniendo sus Stout Trophs desde el principio Oh, voy Bye bye Nido Queen Ok, Nido Queen está afuera Y... el Hypno Sapo Está en... Tiene un... Está a contrarreloj Entra Hoopa Unbound Vamos a utilizar Skull A ver qué onda con este sujeto Utiliza Hyper Space Hole Ese ataque creo que es físico Entonces probablemente me va a desmadrar Wow, me hizo mucho menos daño Del que pensé que haría Este güey tiene muy buena defensa especial Y de todas maneras le hago un buen pedazo de HP Con ese... Con ese ataque Realmente La lluvia la puedo invocar con muchos otros Pokémon Aunque ser honestos Para ser honesto con ustedes Voy a quedarme de nuevo A ver si resisto otro Hyper Space Hole Va a utilizar Focus Blast y Falla Focus Miss Haciendo presencia en la pelea ¿Quemadura? No Ok, no consigo la quemadura Mmm... Ouch Tal vez alcance a resistir un ataque más No, utilicé Ice Beam Bueno, falla el... Focus Blast Pero de todas maneras Shit Ah Hubiera podido matarlo con un Skull Fuck Miss Click Bueno, en un par de turnos se va a terminar la lluvia A ver, a quién... ¿Quién me sirve menos? Bueno, no que me sirva menos Sino que... ¿Quién sería un poco más... Mmm... Sacrificable? Por decir algo Por cierto, no les he comentado Usualmente para... Bueno, voy a intentar para las peleas Tener acá un coach Que me esté ayudando para... Para que me diga qué hacer Y las... Voy a estar... Holy shit Pidiéndole... Ayuda Y el coach para esta pelea va a ser... Ah... Va a ser el buen Goku El Kokun Este güey... Ay, perdón Movié la cámara Well shit Ni modo Estaba buscando a alguien sacrificable Ah... El buen Kokun Aquí está El cabronado Como siempre Está mamón, ¿verdad? A ver, Kokun Ahora sí Vamos a mandar al hipnozapo Eh... Oh, well Sacrifiqué muy temprano A mis dos ofensivos Me decís Es un nido, Queen Pero... No, bueno Es el precio de la lluvia Voy a utilizar de nuevo Skull Voy a usar una vez más Hyperspace Hole Y... Bueno, al menos ahora sé que este sujeto Es lento como la chingada Vamos a mandar a... Vamos a mandar al buen esteroides, ¿no? Creo que ya es hora De mega evolucionar Conseguir nuestro Swift Swim Y... Pues... Mandar a este güey mucho a la chingada Vamos a mega evolucionar Y... ¿Saben qué? Creo que puedo utilizar Power Punch Desmadrarlo Y aparte Conseguir un más uno en ataque Sí, Capitán Esteroides Chris Redfield, señores y señores Dark Pole ¿Sigue siendo más rápido que yo? Ah, qué hijo de puta Ok, bueno Power Punch Gracias Hupa Unbound Está muerto Y ahora quedan Dragonite Houndoom Scissor Y Feraligator Y todavía me quedan un par de... De turnos de lluvia Entonces Feraligator va a entrar Earthquake Va a... Es más uno Debería derrotarlo ¿Cierto? Yeah, boy Vamos Vamos Yes Feraligator Goodbye, you bitch Scissor Houndoom Y Dragonite Entra... ¿Quién diablos? Ah Bueno Contra este sujeto Waterfall Y Earthquake Son neutrales Pero Por estar activa la lluvia Yo creo que Waterfall Es la mejor opción Y debería derrotarlo Digo Tiene buena defensa Pero es esta vez En la lluvia Tengo más uno En ataque Y... Scissor Goodbye La lluvia termina Lo cual es Bastante malo Para mí Y... Va a mandar a Dracoloss Dragonite Ok Yo creo que va a querer Utilizar Dragon Dance Entonces vamos a ver Si le podemos romper Su multiscale ¿Soy más rápido que él? Wow Vamos Conseguimos un... Holy shit Wait ¿Es defensivo? ¿Y tiene Dragon Rush? Ok I guess Bueno El señor Asteroide Se acaba de morir Se me hace que por ser defensivo El sujeto eligió No correr Multiscale Para no sé Correr Inner Focus Y no ser flincheado O algo así Si verdad Inner Focus Es la otra habilidad Ahora Vamos a hacer varias cosas Pero lo que yo voy a hacer Es mandar a Loki Aprovechando que Loki Es prankster Y podemos poner la lluvia Al primer turno Sin ningún problema Vamos a utilizar Rain Dance Recuerden que a Loki Le habíamos dado La Damp Rock Si no mal recuerdo Y el turno siguiente Vamos a pegarle con un... Oh boy Thunder Wave 100% defensivo Ok Ok Tomás la lluvia Va a durar 10 turnos No Dios 10 Wow Si A huevo Sería genial No Va a durar 8 turnos Outrage Outrage No me va a deshacer No se va a terminar De mi Houndoom Digo perdón De mi... Estaba leyendo aquí Houndoom No se va a deshacer de Loki Y un... Stab Hurricane En la lluvia No consigue ningún boost Pero Todavía tenemos 100% De posibilidades De pegar con esa madre ahí Genial Dragonite está muerto Solamente le queda Houndoom en contra Del señor Fiesta Y Kingdra Y creanme No quiere quedarse ahí Houndoom Va a mega evolucionar Mega Houndoom Va a llegar al campo Y de todas maneras Probablemente me va a derrotar Dark Pulse Stab Loki tiene muy poco HP Pero déjenme les digo Hizo lo suyo ¿Por qué? Porque Kingo Gracias a Swift Swim Va a poder salir al campo Y pegarle a esa mega Houndoom Con un Stab Super efectivo Waterfall En la lluvia Así que vamos a utilizar Waterfall Y vamos a Goku No tuve que Recurrir a ti Para ninguna Decisión debido a muerte Pero me diste apoyo moral Hay que agradecérselo Un 2 a 0 Pudo haber estado mejor Pero Ese Hoopound Me sacó un poco De De balance Debí haber empezado Con Con Swampert De hecho Empezar con Swampert Mega evolucionar Para Para conseguir el Sweet Swim Apenas activar la lluvia Y bueno Mega Swampert Hizo lo suyo Trabajó de la manera En que pensé Que iba En la que supe Que iba a trabajar De haber sabido Le hubiera pegado Con un Ice Punch Desde el principio A la fucking Dragonite Pero no vio Como iba a saber Que era un Dragonite Defensivo ¿Verdad? No toda la gente Lo usa Queremos Hacer otra cosa Con este wey Y no Solamente Utilizarle un Ice La primera vez Que me enfrento En Hoopa Unbound Y por cierto No sé si se fijaron Probablemente sí Pero Estoy estrenando Un tatuaje Esta es la primera vez Que Es una vida negra No sé si alcanzan a verla Está común que en 3D Entonces Esta parte de aquí abajo Es la sombra Estas líneas Un poco menos marcadas Son la sombra De las patas Estas de acá Y estas son las patas Entonces Meh No se olvidó Así nada más Para presumir El tatuaje Tardo o temprano Iba a pasar Sobre todo Porque estamos En verano Pero Voy lo siento Goku Gracias por tu cooperancia Vamos a darle La oportunidad A alguien más En una nueva pelea De que nos Nos sirva de coach Por lo pronto Como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado La primera pelea En mi vida Con un equipo Temático Bueno De lluvia De ¿Cómo se llama? De clima Por decirlo así Pero ahora sí Bueno como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y Nos vemos En el próximo Chau Chau